Bueno, yo creo que es un partido que queda marcado un poco por... de alguna manera por el primer gol que consiguen ellos. Eso acentúa un poco el guión. Ellos salieron con muchísimos hombres de destrucción, también para dominar el juego aéreo nuestro, en acciones a balón parado, que es muy peligroso aquí. Salieron con Sanfiel, con Manu Mora, Ulises de lateral, que es un central, con Adai, con Jeremia, Almenara. Salieron con un montón de futbolistas con ese ánimo de un poco destruir y de contrarrestar en juego aéreo lo nuestro y sobre todo intentar contraatacar con los hombres, dos, tres hombres descolgados que dejaron arriba. Se nos hizo... ellos acentuaron mucho más su guión con esa ventaja del marcador. yo creo que inesperada y injusta hasta ese momento, pero bueno, el fútbol no tiene esas cosas.